Hola mi gente, hoy vamos a estar jugando con el Pokémon Game of the War Por supuesto que sí, un Pokémon que la verdad hace bastante tiempo que no os traía Y bueno, les traigo una partida la cual es bastante XC porque quería jugar jungla Pero al parecer hubo un exciter que dijo no, no mi men, quiero y yo jungla Y nos estuvimos peleando, yo no sé por qué realmente fue Pero bueno, a pesar de tener un tío que me estuvo donando experiencia al principio Pude carrear y pude hacer bastantes cositas Así que nada, que no me entregué más y cerco la partida ¿Cómo están mis mens y mis womens? En el video de hoy vamos a estar jugando con nuestra queridísima Gardevoir Por supuesto que sí, un Pokémon que la verdad... Ay, qué... No, no me hagas esto Ay, Dios mío, tío Pesado Nada, voy a robar todo, ¿verdad? Tío, pity ya Ay, me lo voy a robar Ay, Dios mío, de verdad pesado Ay, Dios mío, gente Vale, bien Llevo últimamente jugando unas partidas, tío Me pasa esto en todas las partidas Es una cosa, tío, de locos Pero de locos, tío Míralo Ay, me quiero robar todo, tío ¿Qué haces? Bueno, BG Oye, qué Tío está puesto ¿Qué pasa, amigo? Que no te vas a llevar nada Pesado, tío Que eres pesado Mira, tío Pues no te... Es que... Mano Es que hay que ser tontito Es que... Ay, Dios mío Qué locura Bueno, gente Empezamos con desventaja de nivel Mi Insider parece ser Que no sé por qué Le ha dado a él Y para ir a la jungla A pesar de que yo lo había escogido No lo había escogido Había puesto que iba a ir jungla No sé Le ha dado por ahí Ojo Qué locura más Vale, bien Mira, mira Vale, bien Recuerda un nivel Cuidado Vale, vale, gente Calma, calma, calma Calma Recuerda un nivel Vale, bien, gente No pasa nada Recuerda un nivel Es lo que hay Eh... Lo que estamos haciendo es Eh... Coger impulso Para carrilear esta partida Perfecto Se llevan al tarea Me piro No quiero saber absolutamente nada De ese cypher Que se muera Que se muera Una de mil veces Me va a faltar lo malo Que va a venir a robarme la jungla ¿Verdad? Eso es lo malo Va a venir aquí Mira cómo viene Mira cómo viene Viene de recto Ah, no, no, no viene Vale, bien Vale, bien El tío se ha dado cuenta De que Lo que está haciendo es inútil Me gusta Se ha dado cuenta De que yo me llevo una kill Carrile Que yo creo que eso Es un poquito irrelevante ¿No? Porque me la llevo en verdad Porque el Mewtwo ese Estaba Bastante adelantado Y era Y le sacaba nivel Pero Calladito, gente Calladito El tío me deja Así que Me sirve Me gusta Conseguimos hacer cositas arriba Vamos a entrar De para abajo Pikachu que rota Me gusta Pikachu que tiene vinta De saber cositas Tiene vinta de saber La verdad Y aquí Uff Es verdad que a lo mejor Me pillaron un pelín mal Bueno, no, no Pikachu Pikachu estoy llegando A ver si puedo Que debería de poder A ver si este tío se confía Ahí está Uy Casi Uy Casi Ay, que pena Que no tengo tanto daño Pero bueno No pasa nada Está bien Vamos a ir forzando cosas El Mewtwo ese Debería tener poca vida Se supone que debería ser Una kill fácil Para mi exciter O bueno No sé No sé Porque, hombre A ver ¿Cuánta vida está ese Mewtwo? Ojo Este hijo Vale Sí, tiene poquita vida Voy a intentar llegar yo A ver si Tengo que salir de la vida Pues Puedo intentar Hacer algo Uy, uy, uy Uy Ojo, ojo, ojo Uy Por poco le da la cola Vale, voy a intentar meterle el stun ¿Está aquí? Ah, le dio Le dio el stun Vale, vale Me he rayado Porque digo Claro Yo calculado Que iba a ir para su base Pero he visto que como que no lo ha dado Entonces digo Claro Entonces sí Estará ahí escondido Ahí también te digo Ha sido un gran error de mi parte Meterme ahí solo O sea, me refiero Meterme ahí Sin visión Que ese tío me revienta La verdad O sea, me revienta Exciter Pesado Sigue robando jungla El tío No para No entiendo por qué Pero bueno A pesar de ello Estaba pudiendo hacer Cositas Medidamente decentes En la partida Voy a intentar ahí tirar un stun Ganamos la lopa Y volvemos a hacernos esto Vale, vale Tiene pinta que por lo menos Tanto el Pikachu Como el Sluggo juegan O sea, saben Saben cosas Aquí están viendo que bueno Abajo han hecho cosas Bueno, que arriba deberíamos poder Lo malo que sí Verán que bueno Guard de War Es una experta aseguradora Pero hace la paña ¿Por qué? Porque la preconcepción Es el problema que tiene Que dar un poquito Entonces ¡Oespa! ¿Dónde vas tú, amigo? Que te veo Ahí el que te vi La situación Voy a tratar aquí Tirar ulti Es que malo Que malo ulti En verdad Otras Vale Que malo ulti Te aviso Ay, que malo ulti Ay, pero Pesados, tío Todo el mundo Me roba jungla, tío Deja de jugar Bueno, gracias Yo que sé Por lo menos Alguien me lo deja El logro Tú quédate con eso Se acerca de seguir al level 9 Tiene sentido Lo entendible El logro Me lo entiendo El logro Usted tenía como mi brother Ah, vale Me está dando experiencia Me sirve Vale, vale, vale Bien, bien, bien Eso, el logro tiene pinta Que juegas El logro, llévate esto Yo te lo dejo ahí Ahí Vamos a hacerlo Le quiero un level 9 Quiero que esté fuerte Quiero que esté sano Le tengo respeto hacia usted Le veo que usted Buen jugador Quiere ganar la partida Pikachu igual Vamos a dejarle ese farmeo Y debería ir para Ostras Vale Perdón Estaba mirando al Pikachu Y no había visto que el logro Había lanzado ulti Perdona En mi gente Lo sé Me he dado cuenta De mi fallo Vale No llevamos eso Bastante bien Tengo la ulti en nada Perdona, es logro Has tirado tu Unite Me he dado cuenta Demasiado tarde Lo sé Y, eh Llévate tú Porque tú no tienes Unite Y me voy Quiero espirronearme esto A ver Celulez ya, amigo Si tienes suficiente cabeza Esto podría hacer Rush En verdad Podría Pero aquí tienen ellos Cynderix El Mewtwo Arriba está el Mewtwo Son tres Son tres contratos No, pero no vayáis a hacer Y eso Gente, venid aquí Bueno, a lo mejor quieren ganarme espacio Está bien Pero el problema Que se supone que eso lo debería hacer el Celulez Más que yo ¿Sabes por qué? Porque el Celulez Le mete como cuatro básicos así de los suyos Y se lo carga Así que vale Voy a intentar hacer eso Ir viendo un poquito del tema de tal Pero ir viendo un poquito Cómo le están dando de piñal el logro Uy, no le va por un pixel Que le está Vale Perfecto Bien, bien, bien Vale, vale Me gusta, me gusta La gente Esta gente por lo menos sabe jugar Este tío no tanto Pero tanto este El Pikachu Como el Celulez Y... Bueno, el Celulez Sí, sí, también saben Celulez El logro saben jugar Bien, bien, me gusta O sea, por lo menos Se compensa La balanza se equilibra Para ahí Ostras Aquí voy a intentar mantener distancia Es que voy a tener cuidado Con este hombre Y a este tío Voy a intentar tirarle cosas A ver si puedo Desde la distancia A ver, aquí Ajá, pillé Pillarme tú Ay, pero no lo vi Vale, ojo Vale, GG Buena kill Cuidado con el Opa El Opa se va a querer ir Está el portal Ah, no Pensé que va a estar el portal Bueno, está ese portal Vale, si son Me estoy robando jungla Si son con una kill Que bueno O lo menos No lo está haciendo Yo que sé Algo está haciendo Lo malo Tío Tengo que robarme jungla Por favor No hay ningún nivel tío Pesaos Soy Pesaos tío Es que de verdad Por esto gente No juego jungla Es que me está pasando Últimamente en estas partidas Que viene siempre un tío A robarme La verdad Es que Esto es una cosa Pero de locos Voy a intentar venir por aquí Buenas logro Vale, lo bueno ¿Qué es eso? No me siento tan solo Porque por lo menos El logro tiene pinta Que sabe Que sabe jugar Que sabe cosas Mi insider quiere venir por aquí No la veo mala Voy a intentar Uy Meterle stun A ver si por qué salida podía Vale Aquí voy a intentar ayudar A mis aliados Como meramente pueda Está por ahí el Mewtwo Ay Se va a gastar justamente Unilem Antes Y pum Explotado 3 segundos para esto El logro tiene unite No lo tiene Que farmee Si quiere Me jungla Me sirve mucho Que el logro tenga unite Si es el logro Farmee todo lo que usted quiera Yo voy a ir un momentito Para poder recuperarme Y a ver Uy Si 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 Vale Esto se supone Que no debería ser Rucheo Efectivamente Van a puntuar Voy a intentar Venir por aquí A intentar ayudar un poquito Eh Stump Estamos Vale Mi eslogro tiene unite Unite Que wey Ok Nos vamos a hacer mucha Enfasis Le hemos quitado Al DPS Vamos a poder hacernos esto Un poco Voy a intentar Claro digo Quiero intentar Aibara Cuidado Y eneo Para tirar unite Voy a intentar tirar eso Cuidado Quiero tirar eso Ahí Perfecto Vale Bien Tiramos bien eso Nos escapamos Lo malo que esto Posiblemente se lo quieran hacer Es decir que su opa También es muy buena Su opa sabe cosas La verdad Lo tiene Lo tiene ahí Él sabe Sabe lo que está jugando Voy a intentar venir por aquí Se lo van a querer rushear Si Voy a intentar robarlo Que te pueda No No llego Vale Lo robó Pikachu Vale Vale Bien Ay Tío Que mal Que mal Premonición Me he tirado ahí Me he tirado muy pronto Me pudo la presión Gente Me pudo Con la carne Pero bueno Gente Voy a dejar ya Este riguroso vídeo Por aquí Espero que se ha gustado Este vídeo Si os ha gustado Dar like Me he suscríbal Recordad también Que podéis ponerme En comentarios Que pokémons Quieres que me juegue Porque si es verdad Que ando un pelín De casito de ideas Así que nada Gente No me lo haré más Yo quiero que hay un muy buen día Una muy buena tarde Una muy buena noche Nos vemos En el próximo vídeo En directo Chao 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 Chao